Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces ni me hablas Sé muy bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas Muchas veces te he cargado, pues soy tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Como yo Bueno, bien Música No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros Si nadie es tu carga mi hermano, él las llevará Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros Si las cargas que a ti te agobian, él las llevará No hay problema muy grande que Dios no resuelva Música No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros También tu carga mi hermano, él las llevará También tu carga mi hermano, él las llevará Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros Descargas que a ti te agobian, él las llevará Música 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 Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Por los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sierva aprobado De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sierva aprobado Música Música Escucha las palabras de Jehová Y hoy te vengo a decir Tienes que decidir a quien seguir Este mundo paga caro Cristo es todo lo contrario Él te ofrece salvación En mi vida ha transformado Ya no vivo en el pasado Su misericordia Él me dio Decídete Decídete Haz un mirado Que mañana tarde puede ser Decídete Haz un mirado Que mañana tarde puede ser Este mundo paga caro, Cristo es todo lo contrario El te ofrece salvación, que mi vida ha transformado Ya no vivo en el pasado, su misericordia el me dio Decídete, hazlo ya, que mañana tarde puede ser Decídete, hazlo ya, que mañana tarde puede ser Música Quiero decirte que mi vida, pudo cambiarla con su gran poder Quiero decirte que mi vida, pudo cambiarla por su grande amor Quiero decirte, a ti mi amigo, que él tiene el poder Ven al Señor, él no te rechazará Quiere tu vida cambiar Ven al Señor, tus cargas se llevará Y vida nueva tendrás Música Mira mi amigo lo que ha hecho él Al ver mi vida antes sin amor Ahora siento que conmigo está Y para siempre no me dejará Quiero decirte, a ti mi amigo, que él tiene el poder Ven al Señor, que él tiene el poder Ven al Señor, él no te rechazará Quiere tu vida cambiar Ven al Señor, tus cargas se llevará Y vida nueva tendrás Ven al Señor, Dios tiene el poder Música Ven al Señor, él no te rechazará Quiere tu vida cambiar Ven al Señor, tus cargas se llevará Y ni tan nueva tendrás Hoy quiero hablarte señor, porque he fallado Porque no he sabido separar mi alma de este mal vivir Y te crucifico con mi proceder Con mi egoísmo y mi vanidad No escuché tu voz y te hice llorar Me olvidé el camino que tú me enseñaste y empecé a pecar Y no comprendí Y no perdoné Y ahora vengo padre para que tú llenes otra vez mi ser Estoy vacío completamente y nadie hagas que son mi muerte No hay lugar en tu de mi alma que tenga paz Ven a curar esta vida impura Que se destroza entre tanta duda Hoy te suplico padre mío Transformame No quedan lágrimas ya, porque se han secado Porque soy desierto, porque no hay el huerto que plantaste tú Y solo hay arena Que calienta el sol No ha quedado nada de lo que plantamos como labrador Estoy vacío completamente Y nadie hagas que son mi muerte No hay lugar en tu de mi alma que tenga paz Ven a curar esta vida impura Que se destroza entre tanta duda Hoy te suplico padre mío Transformame Música 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 Cruzando el Valle voy Hasta de Garayá A la mansión de luz Para vivir con mi Jesús Allí no habrá dolor Ni llanto para mí Allí yo cantaré Que soy feliz con mi Jesús Señor cuando yo te vea Te quiero decir que te amo con todo mi corazón Y sabes siempre te amaré Gracias por tu amor Le amo Le amo Si yo le amo Es la rosa Es la rosa de ser hoy Para mí Le amo Le amo Yo le amo Y algún día Su rosa de ser hoy Su rostro veré Dile tú conmigo que le amas así Le amo Le amo Le amo Yo le amo Es la rosa de ser hoy Es la rosa de ser hoy Todo es posible Todo es posible Todo es posible Si puedes creer 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 Si puedes creer Si Ya no siento la amargura que sentí Pues Jesús me perdonó Jesús Yo existo en este mundo Ya no siento la amargura que sentí Pues Jesús me perdonó Y jamás Volvería yo a sufrir con Él Pues Él su sangre derramó Y mi alma perdonó Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Él que me dio la paz Nada me faltará porque ahora vivo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo existo en este mundo Ya no siento la amargura que sentí Pues Jesús me perdonó Y jamás Y jamás Nada me faltará Nada me faltará porque ahora vivo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me había herido el enemigo a punta de sus saetas ¡Suscríbete al canal! 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 Mi alma es el mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamado en mi No es posible seguirme ocultando No es posible tu voz resistir Con tu mano Señor salve en mi Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Música Hoy que nunca tuve a nadie que me abrigara en los días de frío Hoy que nunca tuve a nadie para que llenara este gran vacío Música 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 Yo despierto he soñado con poder alcanzar ese amor Un amor como el tuyo que nunca termina, que nunca se olvida Música Un amor como el tuyo capaz de alegrar el resto de mis días Música Porque juntos por siempre podremos triunfar Música 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 Un amor como el tuyo que nunca termina, que nunca se olvida Música Un amor como el tuyo capaz de alegrar el resto de mis días Música Porque juntos por siempre podremos triunfar Música 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 Porque juntos por siempre podremos triunfar con Jesús que alimenta mi forma de amar Mas con Cristo en el alma vamos a llegar hacia el más allá Música, predicas y más bendición Suscríbete Música, predicas y más bendición Confirmarte, y confirmarte Estoy contigo y quiero armarte de valor Yo estoy ahí, entre las horas más largas de tu vida Cuando el silencio de la noche te lastima Mi siervo amado, no temas Yo estoy ahí, cuando tu cielo esté nublado por las pruebas Y asegurar que victorioso salgas de días Mi siervo amado, no temas Música, predicas y más Música, predicas y más Música, predicas y más bendición 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 Aun siendo lo que soy, por eso te daré toda la adoración. Gloria a ti, Señor, por la eternidad. ¿Qué hay en mí, problemas? ¿O sienta en mi temor? Al ver la cruz te gozo, pues ahí tú pensaste en mí. No alcanzo a comprender lo que viniste a hacer. Dando tu amor por mí, aun siendo lo que soy. Por eso te daré toda la adoración. Gloria a ti, Señor, por la eternidad. Música Música Qué bueno eres, Jesús, maravilloso eres tú. Incomparable es tu paz, inagotable tu amor. Por eso quiero alabar por toda la eternidad de corazón. Música Qué bueno eres, Jesús, qué generoso eres tú. Qué inigualable pudor, cuán admirable tu luz. Por eso quiero alabar por toda la eternidad de corazón. Música Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición. Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón. Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. Música Música Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición. Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón. Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. Música Qué bueno eres, Jesús, maravilloso eres tú. Música Incomparable tu paz, inagotable tu amor. Por eso quiero alabar por toda la eternidad de corazón. Música Qué bueno eres, Jesús, qué generoso eres tú. Qué inigualable poder, cuán admirable tu luz. Música Por eso quiero alabar por toda la eternidad de corazón. Música Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición. Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón. Música Solo te quiero seguir, y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. Música Señor Jesús, séme aquí, estoy a disposición. Música Música Hoy vengo herido, lleno de chagas. Música Hoy vengo llorando, te necesito. Ayúdame, sándame, guárdame, Señor. Te permites llegar, hacia tu altar, me permites llegar, al pie de la cruz. Hoy vengo herido, lleno de chagas, hoy vengo llorando, te necesito. Ayúdame, sándame, guárdame, guárdame, Señor. Música Toma en tus manos este barro Toma en tus manos, transformalo Me puedes tocar, quiero ser limpia Me puedes cambiar, quiero ser nueva Ayúdame, sándame, guárdame Señor Líbrame, satúrame, purificame Señor Ayúdame, sándame, guárdame Señor Líbrame, satúrame, purificame Señor Música Hay un lugar celestial donde vive el amor Hay un lugar donde el sol sale continuamente Está lleno de luz Hay un lugar en el mundo que cuida mi nombre Hay un lugar que camina a mi lado siempre Señor, se deshace por mí Se deshace por mí Ese ser eres tú Señor, toca mi corazón Hazme sentir tu amor Para llevar una llena de bondad y amor Señor, Señor Señor, toca mi corazón Hazme sentir tu calor Para encender así en cada corazón Una abundante luz Que hable de ti, mi Señor Música Hay un lugar en el mundo que cuida mi nombre Música Es un lugar que camina a mi lado siempre Se deshace por mí Se deshace por mí Ese ser eres tú Señor, toca mi corazón Hazme sentir tu amor Para llevar una llena de bondad y amor Señor, Señor Señor, toca mi corazón Hazme sentir tu calor Para encender así en cada corazón Una abundante luz Que hable de ti, mi Señor Música 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 Yo vivía sola y triste Sin tener una salida Pero un día Cristo vino A curar todas mis heridas Y ahora puedo decir que puedo sonreír Soy feliz Soy feliz Con Jesús Él me ha salvado Ya no tendré que llorar Ya no tendré que sufrir Ahora estoy muy feliz Música Música Si tú te sientes abandonado Sin encontrar una salida Te ofrezco un amigo Que podrá Curar todas tus heridas Y tú también Podrás decir que puedes sonreír Soy feliz Soy feliz Soy feliz Con Jesús Él me ha salvado Ya no tendré que llorar Ya no tendré que llorar Ya no tendré que sufrir Ahora estoy muy feliz Música 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 Escúchame amigo mío Y préstame tu atención Yo sé que estás decepcionado En el mundo malo en que vives hoy Pues cada día es el más El odio en la humanidad Yo sé que tienes grandes problemas Y que aún las penas Te causan dolor Alza tu vista Alcártalo Ahí está Cristo Jesús Por gran amor Él te espera Que entregues tu vida Y tu corazón Él cambiará tu destino Y sentirás su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás con dolor Hay veces que en la vida Te sientes en tu soledad Y buscas una mano Amiga Que pueda librarte De esa situación Yo te daré buenas Yo te daré buenas Tú me darás la razón Que en tu amor Que en mi Jesús Que en mi Jesús es el camino La verdad eterna Y felicidad Alza tu vista Alcalá Alcalá Ahí está Cristo Jesús Por gran amor El amor Él te espera Que entregues tu vida Y tu corazón Él cambiará tu destino Y sentirás su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás con unión Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo A tu alma Y con dulce calma Y con dulce calma Y enideraz Ж Rep stalk A tu alma Y con dulce calma Pondrá la paz en tu alma Es mi deseo ser como Cristo Es mi deseo ser como Él A veces le fallo y de sombra le soy Es mi deseo ser como Él Si tú pudieras ver de donde Cristo del pecado Él me encontró Comprenderías la grandeza de su amor El mundo ofrece jamás riquezas Pero aceptarlas no podré Es mi deseo ser como Él Música Si tú pudieras ver de donde Cristo del pecado Él me encontró Comprenderías la grandeza de su amor El mundo ofrece jamás riquezas Pero aceptarlas no podré Es mi deseo ser como Él Es mi deseo ser como Él Perfecto amor Que abraza lo peor de mí Como anhelo Tu firme amor Música Aquí estoy Tu amiga infiel No te cansas de escucharme con mi mecedad Sé que demorar Sé que demorar Pero el que diré Como duele el saber que te causé dolor Que vacíos mis perdones Si no actúo bien Pero aún sigues amándome Y dándome perdón Una y otra vez Es tu firme amor Es tu firme amor Que nunca me dejará No duro entender Tu fidelidad Pero sé tu amor Que abraza lo peor de mí Como anhelo Tu firme amor En ese año No podía ver Que desde antes de yo amarte Tú me amabas Y si lloré Lo hiciste tú Con las promesas Con las promesas Que te hice Y nunca cumplí Pero aún sigues diciendo Que confías en mí Cuando me dices Que me amas Y que un día Yo podré Ser como tú Es tu firme amor Que nunca me dejará No duro entender Tu fidelidad Ser tu amor Que abraza lo peor de mí Que nunca me dejará Con mil mesas te diré Que no puedo vivir Sin tu amor Música 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 No te pongas triste Ya deja de llorar No te desanimes No te desanimes Que todo Se arreglará Música 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 No te pongas triste Ya deja de llorar No te desanimes Música Que todo Se arreglará Jesús está contigo Música Tú solo no estás Sabes lo que sientes Música Y Él te ayudará Que no sabes Que el dolor Que ahora sientes Dentro de ti Música Jesús ya lo sintió Música Y el amor Que hoy te ofrecé Te traerá Consolación A tu triste Corazón Música 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 Un poco más de tiempo Y todo se arreglará Pierdas tu fe Que muy pronto Te responderá Y llegará Tiempo Tiempo Música El tardor nunca está Esttan A ver lo que sientes Y Él te ayudará Que no sabes El dolor Que ahora sientes Dentro de ti Música Jesús ya lo sintió Música A tu triste corazón No te pongas triste Música, predicas y más bendición Suscríbete, bendiciones Música, predicas